Abrir la caja Vale, tres Tres, dos, uno ¿Quién está tocando? Vale, Adrián, necesito que te quedes aquí porque las cosas están muy, pero que muy tesas, ¿vale? Tú te quedas aquí No, 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 Adrián, tú necesito que te quedes aquí, ¿vale? Corre, corre, corre Sí, sí, y no hay nadie What the fuck Encima hace un día de mil demonios que está lloviendo a cántaro Madre mía Silencio, silencio Al parecer no hay absolutamente nadie Ni nadie por aquí Ni nadie por aquí Vale, en tres, dos, uno Ya ¿Qué? ¿Qué co-es eso? ¿Qué co-es eso? Arta, devuélvelos a nuestros niños Vale, entonces cien por cien que se ha vuelto a liar Que flipas, tío Voy a tener que vlogarme absolutamente todo este vídeo Para ver absolutamente todo lo que pasa Porque pueden pasar cosas muy tochas Para enseñarle las pruebas a la policía Porque la policía no se cree que los padres habían raptado a Adrián Pero la cosa es que hay dentro de este maletín Es que puede haber absolutamente de todo Siento que nos están vigilando, Arta Sí, yo la verdad es que también creo que ese coche Este es de la vecina, ¿no? No El de la vecina tiene otra matrícula porque lo marca más detrás Hostias, ese coche tan raro Véteros dentro Ir corriendo, iros corriendo, iros corriendo Mafia rusa Aquí cien por cien se va a liar paredísima hoy Iros rápido, 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 rápido Vamos, 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 vamos Arta, pero te falta decirle una cosa a la mafia rusa Sí, tienes razón, tengo que contaros algo que necesitas saber cien por cien Espérate, antes de abrir la caja tengo que hacerlo Mafia rusa, Ari tenía la razón Antes de abrir el maletín tenemos que hacer una cosa súper fácil que es muy clave para todos ¿Veis aquí que hay un montonazo de botones de suscripción? Pues sí, vosotros solamente tenéis que pulsar a un botón de suscribirse Y es el botón de suscribirse del canal de Arta O sea, de nuestro canal, de toda la mafia rusa que vivimos al máximo Y ya que vivimos al máximo Pum, pum, pues por aquí salta otro Pum, 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 pum Reventar absolutamente todos los botones rojos que veis en mi canal Que está justamente por ahí abajo Es un botón rojo que se tiene que convertir en gris y ya está Únidos a nuestra familia Para superar a Cristiano Ronaldo nos queda solamente esta cantidad de suscriptores Y creo que va a ser bastante, bastante fácil de superarle Si absolutamente todo el mundo que no está suscrito se suscribe Así que yo lo siento al bicho Pero te tenemos que quitar justamente por aquí Y en la caja hay algo super raro, ¿no? ¿Escucháis? ¿Escucháis? Eso es que hay como cosas dentro Esto creo que también lo tiene que ver Adria Adria, Adria A ver, vamos a dejar esto por aquí Qué extraño que él no esté cuando hay un montonazo de juguetes en el suelo Pero claro, ahora mismo tenemos una araña Así que coge todos Tú, por ejemplo, coge la araña Que no va a pasar nada por la araña La araña es normal, bien, Oliver Vale, tú coge las calaveras ¿Las coges o no las coges, Ari? Bueno, tampoco las va a coger Toma, Oliver, para ti también Y yo al final y al cabo le voy a regalar a Adria una calabaza Hombre, Adria, ¿qué nos has oído gritar? Mira, tenemos varios regalos para ti Toma, una calabaza, cógela Cógela, ¿eh? Cógela, ¿eh? Eh, estás fuerte tú, ¿eh? Oh, tírala para allá Es una calabaza asesina, que sí Bueno, Oliver tiene más regalos para ti Eh, otra calabaza La calabaza de Ari Son las dos hermanas calabazas Pero claro, ahí viene una araña Adria, viene una araña Que viene a por ti Que viene a matarte Por favor, me lo has reventado Me acabas de hacer, Adria Hola Hola, Adria, mira No me toques aquí en el dedo Porque, no, 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 cuidado Porque me he hecho pupa Y claro, no se puede tocar esta mano Porque es que la tengo súper mal ¿Me pides perdón? Perdón Perdón Bien, ¿me das un abrazo o no? Me das un abrazo Pero a la mano, no, a mí Pero no me des una calabaza Yo lo que quiero es un abrazo La calabaza con más likes de la historia Tú estás fuerte, ¿no? Estás tú fuerte, ¿no? Hola Esta calabaza sí que pesa, ¿eh? Es grande Sí, sí, es muy grande O sea, fíjate que es más grande Que tu cabello te entera Así que, Adria Te vamos a coger por aquí Uy, wow Y te vamos a tirar por aquí Vuela, Adria Vuela, Adria El día de las... Ah, 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 ah Cuidado con la venda Cuidado con la venda Creo que va a ser mejor cambiar de mano Tenemos que cambiar un tema La caja Es verdad La caja Pero Adria está más centrado Con las calabazas Más que con la caja Sí, ya, ya, ya Ya lo sé Pero primero hay que hacerle gracias, Adria Vamos a jugar con Adria Porque vamos a abrir tu... Uy, wow Uy, wow Qué cabezazo se acaba de dar ¿Estás tonto? Adria, ¿estás bien? ¿Estás bien tú? ¿Estás bien? ¿Seguro que estás bien? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿100%? Vale, seguro Vale, seguro, sí Perfecto Ya, me están llamando ¿Quién? No sé quién No lo sé, Adria No, claro, es que es un número súper, pero que es súper raro Realmente estará mensurado Porque es que no podemos Adria, Adria, nos están llamando a alguien súper raro Vale, callaros porque voy a hablar yo No hables Sí, hola No me jodas que eres otra vez el puto padre de Adria Quiero que lo abras y después me llame Que lo abra y después te llame ¿Qué, qué? Ah, que no hay No hay nada más que decir Harta, he cerrado todas las puertas Vale, sí, cierra todas las puertas porque han visto que hemos visto lo del maletín Cerrar todo, hacer bunker aquí, hacer bunker, vamos, bunker no Lo siguiente, mira, a ver si ahí hay Está todo cerrado, perfecto, está cerrado Está haciendo un día de asquerosidad y tampoco quiero sacar Adria No abras, que pueden estar aquí los padres Sí, sí, tienes razón, ¿vale? Y me da la sensación de que están por aquí, no sé Mira, como estén aquí, te lo juro que yo lo primero que hago es reventarle la cabeza Harta, la puerta de ahí, la ventana de aquí está abierta No, está obviamente cerrado, o sea, es como un trastero ya Vale, y Adria, básicamente los papis nos han dejado, fíjate esto, un regalito Que creo que no es un regalito, fíjate Mira, ¿ves esta caja? ¿Ves esta caja? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Día No, no, aquí pone Para ti, Harta, devuélvenos a nuestros niños Y claro, nosotros no sabemos lo que hay dentro de la caja, ¿vale? No sabemos Mis niños, es hora de abrir la caja Vamos, abre una ¿Y qué es lo que creéis que hay dentro? Opiniones No sé, creo que habrán No, Adria, Adria, para, para Adria, Adria, espérate un segundo Un segundo, un segundo Creo que habrán muñecos del niño, no sé ¿Muñecos tuyos, Adria? ¿Crees que puede haber ahí? Bueno, abre O denuncias o cualquier cosa, ¿no? Puede haber alguna revista o algo Diciendo alguna información del niño Ya, pero ¿qué sentido tienen que los padres Que vuestros padres queriendo hacerlo todo en secreto Empiecen a delatar? En plan, no tiene sentido porque si no Los padres son muy malos, cierto Vamos a abrirlo ya, ¿vale? Mafia Rusa, espero que absolutamente todo el mundo se haya suscrito Para dejar a Cristiano Ronaldo en evidencia Y superarlo Y 40.000 likes en este vídeo Y vamos a abrir la caja ya Adria, cuidado Adria, cuidado 3, 2, 1 Tengo miedo ¿Puedo abrir yo? Eh, no Ah, voy a abrir yo porque creo que ¿Y si lo abrimos juntos? No, porque creo que Si hay algo peligroso Creo que soy la primera persona En que lo tiene que ver, ¿vale? Eh, quedaros ahí un segundo Que si hay algo que no mola Tengo que verlo yo el primero ¿Vale? Ahora lo vais a ver vosotros ¿Qué es lo que puede haber en esta caja, tío? ¿Qué es lo que puede haber? Tío, es que Ah, que rabia Que envíen cajas Y envíen cosas super raras Y que nos estén seguramente espiando por aquí Por yo que sé, por el bosque Fijaros que hoy el día Literalmente está ultra mega nubulado Y claro, aquí no se ve nada Así que Mafia Rusa Es hora de abrir la caja 3, 2, 1 No me jodas No me puto jodas No me puto jodas ¿Qué es lo que hay, Alta? Dímelo, dímelo, Alta No, para, para, para Para, para, para Ara, ara, ara Quiero ver Eh, o os vais ahí O no lo veis Iros para allá, punto El único que se porta bien es Adrián Que sí ¿Por qué hay dinero? ¿Por qué no hay un tono de dinero? De billetes de dinero ¿Qué sentido tiene que nos den dinero? Adrián ¿Quieres verlo tú el primero? ¿Sí? No, no, no No Ya está Eh Déjalo Eh, eh, eh Parar, 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 parar Parar, parar, parar Parar, parar, parar Eh, Adrián Escúchame, con tu hermana no se puede pelear ¿Vale? Tú entiendes eso, ¿no? Tú entiendes que con tu hermana no te puedes pelear, ¿verdad? No, no, no Si te portas mal no vas a ver la caja Escúchame Escúchame, Adrián Adrián, Adrián Para Porque me estás haciendo daño a mí ¿No te quieres dar la vuelta? ¿Estás enfadado conmigo, no? Vale, pues perfecto Pues tú no vas a ver la caja ¿Vale? No vas a ver la caja porque tú te has portado mal Te has portado mal Y escúchame, a tu hermana no le puedes hacer daño ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? Tu hermana es tu hermana ¿Sí o no? A ver, Adrián Vas a ver la caja Pero no la vas a ver aquí Pero yo también quiero ver la caja Ahora la veréis Después de Adrián Vale, Adrián Escúchame Eh, es una cosa que impacta por el significado que tienen, ¿vale? No por lo que es Porque creo que yo sé lo que está pasando, ¿vale? Así que abre la caja ya A ver, ¿quién está llamando? No sé Mira, como se ha... ¿Qué ha pasado, tío? Nada, nada, tú no puedes verla No puedes verla Cuanta menos gente vea esto, mucho mejor Vamos a enseñarles a los demás Y voy a explicar todo el significado, ¿vale? Ven, ven, delántate va Voy a dejar la caja justamente por aquí Espérate que la va a abrir Adrián Pero bueno, abre a tu bar y va Tres, dos, uno ¡Oh, dinero! Hay mucho dinero Hay mucho dinero Y chicos, cerrar porque este dinero no es nuestro, ¿vale? Este dinero no es nuestro Y os voy a explicar el significado de esto Me están dando dinero a mí Para que tú y Adrián os vayáis O sea, me están dando a mí un montonazo de dinero Que no sé cuánto es Pero mínimo he contado ahí 10.000 o 20.000 euros Yo obviamente no puedo aceptar Pero vamos a hacer una prueba Vamos a ver hasta cuánto dinero Van a llegar vuestros padres para recuperaros Dame el maletín Voy a llamarlos ya Esto me huele muy mal Es que toda esta cantidad de dinero A mí simplemente es que Me da rabia Porque a las personas no se les puede comprar Y sigue estando ahí ese coche tan raro negro, tío Eso también me preocupa bastante No sé si los padres están justamente por las afueras Pero no creo Porque si me han llamado por teléfono 100% creo que no están o si están, tío Tiene mucho sentido que ellos estén aquí Si me han llamado es que me habrán visto coger el maletín Así que... Otra vez Cagados, ¿no? Otra vez ahí en las sombras, ¿verdad? Coger el maldito teléfono Coger el maldito teléfono, joder ¿Lo cogéis o qué? Me tengo que enfadar He visto lo que hay dentro del maletín Y sé perfectamente que estáis aquí fuera, ¿verdad? No te importa dónde estés Yo perfectamente sé que estáis aquí fuera Coño, venid a dar la cara Venid a hablar conmigo No vas a ir a ningún sitio Pero me das un puto maletín lleno de pasta Obviamente tienes que aceptarlo O sea, ¿que tú crees que por 15.000 euros Yo voy a vender a dos personas que es que amo? Que me da igual Te he dicho que lo dejes que tu copas el dinero Yo te voy a dejar el maletín fuera de la puerta otra vez, ¿vale? No sé si el coche negro ese es tuyo o no es tuyo Es que me da igual Me da repampinfla Yo voy a dejar el maletín Y tú ya sabes lo que tienes que hacer Yo haré lo que tiene que hacer Es que me lo quedó así Perfecto, venga Vale, vamos a dejarle el maletín fuera El maldito maletín que tiene como 15.000 euros Y a ver si nos pone más dinero Realmente no tengo ni idea de cuánta cantidad puede llegar a ganar aquí Pero estoy muy seguro que no es una cantidad nada pequeña Cerramos esto por aquí Vamos a dejar el maletín El maletín te lo voy a dejar justamente por aquí, ¿vale? Para que tú lo veas Bueno, tú y los que estéis aquí, ¿vale? Os digo exactamente que es que no voy a aceptar ni un euro Ni un euro por las personas que yo quiero Abrirme, va Por favor Bueno, mientras que nosotros esperamos a lo que tenemos que esperar Yo voy a poner justamente Bueno, tengo que... Adrián, venga, a jugar con las calabatas ahí A ver, resulta que he hablado con vuestros padres otra vez por teléfono Y les he dejado el maletín fuera Vale, les he dejado todo el dinero fuera de la casa Adrián, no me mires así porque ese dinero no es nuestro No, ni no, ni no Ese dinero no es nuestro, ¿vale? Y vamos a ver hasta cuánta cantidad de dinero pueden llegar vuestros padres No tengo ni idea de que ni si son millonarios Ni si son no sé qué Me da absolutamente igual Me están volviendo a llamar Vamos a traer vuestros padres Y me voy a poner el maletín Voy, voy con vosotros Vamos, vamos Estos niños cada vez, ¿en serio, tío? Me están volviendo a llamar Voy a colgar Voy a bajar yo primero Está la puerta abierta ¿Está el maletín o no? No quiero verlo todavía Yo no voy a verlo ¿Está el maletín, sí o no? Sí, Arte Chicos Pero, Arta, ¿tú cómo lo habías dejado? Yo lo había dejado así, o sea, aquí Mirando para allá con el cartel mirando para allá Ya os aseguro yo que no os cunde nada meteros conmigo Coger el maletín y meteros para adentro Vamos, rápido, rápido, joder, rápido Vamos a ver lo que hay en el maletín Vale, literalmente no sé dónde está Adrián Pero no quiero que Adrián se enterar absolutamente de nada Vamos a abrir el maletín ya Abrir la caja Vale, tres Tres, dos, uno ¿Qué? Hay una carta ¿Qué es? Hay una carta, cerrar esto ya El dinero, literalmente, no, no, no quiero ni que lo veáis Oliver, dale, sí me ha dado, sí me ha dado ¿Qué pone? Dame a los niños o si no te arrepentirás ¿De qué me voy a arrepentir yo? De hecho, mira lo que voy a hacer Mira la carta Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer con todo su dinero No tengo ni idea de dónde está Si ese es tu coche Pero tío Mis valores De ruso Están claros Venga A tu maldita casa Joder Yo no me vendo por dinero ¿Lo entiendes? Y tu maletín También para afuera Dentro ya Gracias rusa Voy a cortar esto ya Espero que os haya gustado el vídeo Y que absolutamente todo el mundo se suscriba Que le de like Y yo no me vendo por dinero